Ya ves que sale tu rola, eh. ¡Feliz cumpleaños a mi compa mamá y hermana, chingale un choc! Ya ves que sale tu rola, eh. ¡La voy a meterme! ¡Réatela! ¡Feliz cumpleaños a mi compa mamá y hermana, chingale un choc! Ya ves que sale tu rola, eh. ¡Nosotoroso! Gracias.